Yo voy a ir a hablar con la ministra de Trabajo. Hoy mismo le pediré reunión, ya se la tenía pedida la semana pasada, para que analicemos el impacto que esto puede estar teniendo, para que lo analicemos y lo veamos. Yo creo que esto no es un problema solo de medias verdades. Todo el mundo tiene su razón. Y cuando el Gobierno de España decide subir el salario mínimo interprofesional, nos tenemos que sentar a hablar para que eso pueda ser posible. No puede haber trabajadores de primera ni de segunda. Pero el impacto que está teniéndonos es el mismo en todo sitio. Curiosamente, las dos comunidades autónomas, con uno de los mayores pesos en el sector agrario, que somos Murci y nosotros somos los más castigados. Por tanto, datos rematadamente malos. No eludo ningún calificativo. Y si sirve para algo, es para redoblar los esfuerzos. Esta mañana he hablado con la patrona y los sindicatos, los he convocado para el jueves, a una reunión monográfica sobre esta EPA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!